qué pasa gente os tengo esta partida la cual le di unas clases de cómo utilizar a bangalore nivel pero la verdad que se me dio bastante bastante bien esta partida y os pude os puedo enseñar cómo se utiliza a bangalore a nivel bastante top así que nada espero que disfrutéis y vamos a tope con este pedazo de gameplay todo malagazo malagazo La noche de Browston Toma la gato Si ha habido suerte en esta partida Depende como lo veas Si lo veas suerte Que me acaban de tolerar una partida los guiri Y el otro guiri me tocó que Le suicidaba y le echaba la culpa al equipo Pues entonces si lo veas así Si he tenido suerte Si lo veas objetivamente pues no Hubo un Pathfinder que tuve que repetirle 80 veces Si lo veas No sé si lo veas No sé si lo veas Me está todo el rato pegando tirón en el juego No sé si lo veas No sé si lo veas No se enteran que se están peleando They're fighting guys ¿Qué le van? Madre mía Madre mía Madre mía los putos guiris Pero no se enteran de nada bro ¿Por qué los guiris nunca se enteran de nada tío? ¿Por qué no se enteran de lo básico que es Cercartear Cuando irse para atrás Cuando irse para adelante ¿Cómo me puede explicar eso? Se van corriendo los guiris Se van corriendo los guiris tú Con toda la empana que llevan encima No se enteran ni del tiempo tú Con esa visión de juego gente Con esa visión de juego Deberán estar en bronce O en plata Y no es broma eh No lo digo rollo por decir O sea No puedes tener tan poca visión de juego bro Que luego los enemigos sí saben lo que hacen Y te revientan ¿Entendés? Los enemigos sí saben lo que hacen Y te pegan un third party que flipas ¿sabes? Y luego me toca este equipo Que se están pegando y se van corriendo ¿Por qué no me pasa a mí eso gente? Cuando me estés pegando que el enemigo se vaya corriendo Y no me hagan third party Pego un tortazo vamos Pego un tortazo que se cagan los perros esos Equipo looteando eh chill Es uno solo aquí abajo chavales Hay uno que está solo ahí abajo Que acaba de subir ahí Ese Están spliteados estos tíos No puedo delisarme bro Joder Y aquí estáis Tío, haces daño, please Joder, están en full vida, bro Madre de Dios 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 Gente, ¿soy yo o este equipo no se entera de mucho? O sea, no son de las peores que he visto Pero creo que le falta un poco de visión de juego Me parece a mí A lo mejor estoy siendo muy exigente Pero creo que le falta visión de juego a esta gente Están muy desconectados de la pelea Como que tardan mucho en reaccionar Nada de lo que está pasando, ¿no? Este va a reivio, ¿eh? Sí, este va a reivio Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios ¿Por qué no vienen, bro? Venid, venid Que se están pegando todos aquí ¿Pero qué hace la loba? ¿Qué coño hacen, bro? Es verdad Es verdad que no me entra la cabeza En vez de venir por aquí conmigo Se van por la derecha Es que tienen menos cabezas, tío ¿Tienen menos cabezas? Simplemente La vas por la izquierda, bro Y te quita del medio ¡Hermano! ¡Hermano! Todavía no es por la izquierda Y te quita del todo el focus Mira, yo no me ha pegado nadie Madre de Dios Madre de Dios Que poca misión de juego, bro ¡Hermano! ¡Suscríbete! ¿Y sabéis lo peor? Que les estoy escarrileando y no me hacen caso Les estoy escarrileando literalmente y no vienen conmigo En plan por la izquierda, no, no, siguen haciendo lo que quieren ¿Pero por qué te metes ahí? No se entera de nada No se entera de nada, se mete debajo de ellos Además de jugar por el borde Para que se reviva el compañero, se mete dentro ¡Madre de Dios! ¡Hostia, tío! ¡Suscríbete! 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 ¡St Madre de Dios Te lo ha costado matarlo, menos mal Te lo has matado a la fuerza, tú Yo no sé, Wiss Yo no sé por estos siete meses Siete mesazos apoyando el canal a mi colega Cuidado de tarea, tío, hemos ganado Hemos ganado, vamos a ver el daño de esta gente Vamos a ver, vamos a ver, eh, gente Sí, sí, Spitfire, Spitfire, claro que sí, claro que sí Ahora ha sido la Spitfire, ahora ha sido la Spitfire lo que ha hecho la partida, gente ¿Eh, gente? Ahora ha sido la Spitfire, gente, lo que ha hecho ganar la partida Bueno, gente, esto sería todo, espero que os haya gustado Si os ha gustado, podéis dejar un like, compartir el vídeo Y nos vemos en el siguiente directo o en el siguiente videíto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!